Acaban de dar a conocer algunos medios, algunos medios nada más, que se están reactivando las protestas contra la presidenta de facto del Perú. Usted sabe, esta señora, que luego de que le hicieran un golpe de Estado al profesor Pedro Castillo y lo derrocaran como presidente constitucional y democráticamente electo, pues imponen a esta señora, quien era su vicepresidenta y quien, pues se ha planteado, buscaba precisamente detentar este puesto en esta situación verdaderamente lamentable. Esto ha ocasionado una serie de protestas en todo el país, protestas de las que los medios locales, los medios de ese país, no informan y que, pues también están siendo ocultadas por los medios corporativos a lo largo y ancho de este planeta. México, pues no se dice nada de esto. Ahí lleva una nota a la jornada y se acabó de cómo se reactivaron estas protestas. Hemos visto en redes sociales una serie de actos violentos en contra de los manifestantes. Se han denunciado una serie de asesinatos por parte de las fuerzas federales, de la Policía Nacional del Perú, del Ejército, a manifestantes, hombres y mujeres, que salen a las calles para protestar contra Dina Boluarte, presidenta de facto del Perú. Y hoy, pues, se reactivan estas protestas. Entonces, tenemos que darlo a conocer. Le voy a compartir un cable que le llegó a la jornada de AFP. Dice, las protestas en Perú contra la presidenta Dina Boluarte, sucesora del destituido Pedro Castillo, se reactivaron este miércoles tras una interrupción por las fiestas de fin de año con bloqueos de carreteras y manifestaciones en varias regiones. El gobierno anticipó la semana pasada el reinicio desde este 4 de enero de las movilizaciones que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocación, la convocatoria inmediata a elecciones. Esto quiere ser un paréntesis, ¿eh? El mismo presidente López Obrador ha asegurado que ese Congreso ha sido seriamente cuestionado por los mismos peruanos y sugiere que la mejor forma de enfrentar estas situaciones pidiendo la opinión del pueblo, yendo con el pueblo y preguntándole al pueblo, ¿ustedes qué opinan del derrocamiento al profesor Pedro Castillo? Convocando a elecciones generales, elecciones también para ese Congreso, elecciones inmediatas. Dicen, existen 10 puntos del bloqueo, especialmente en Puno, el sureste de Perú, dijo a periodistas el jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Otarola, que por cierto, será Otalora, ¿no? Este es Otalora, según yo, pero bueno, no Otarola, Otalora, quien, según tengo entendido, no solo es el jefe de Gabinete de Ministros, sino el secretario de la Defensa ahí en el Perú, ¿no? Esto tras la instalación en Lima de un centro de monitoreo y control de crisis. Así le llaman ellos a la forma en la que están reprimiendo al pueblo ahí en Perú. Hicieron, determinaron desde hace ya algunas semanas un estado de excepción para no respetar los derechos fundamentales de las personas, de las personas que protestan en contra del gobierno de facto de Boluarte. Dicen en AFP que en Arequipa, el sur de Perú, la policía intentó desbloquear vías utilizando gases lacrimógenos para dispersar a decenas de manifestantes. Los bloqueos con piedras y quema de neumáticos de llantas también ocurrían en vías de las regiones de Junín, en el centro de Perú, y Puno, Cusco y Apurímac, al sureste de Perú. Los aeropuertos están funcionando normalmente, precisó Otalora, ¿no? Este señor. Reporta en AFP que los edificios públicos y aeropuertos en las regiones donde se anunciaron protestas permanecieron resguardados por policías y militares, estos últimos autorizados a intervenir tras la declaratoria de un estado de emergencia a mediados de diciembre. Desde Lima, Boluarte pidió el cese de la violencia, diciendo que genera retraso, dolor y pérdidas económicas. Llamó a la paz, a la calma, a la unidad para impulsar el desarrollo de la patria, así dijo, imagínese, ¿no? En un intento por aplacar las exigencias, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril 2024, pero a mí me todavía falta un año y medio para abril 2024, ¿no? Imagínese usted. Pero Milán Nesbik, presidente del jefe de la lucha de la ciudad de Abancay, en Apurímac, aseguró que las protestas continuarán. Nadie va a querer dialogar con ella. Mientras la señora Diana Boluarte no renuncie, esto no va a seguir, dijo a Radio Exitosa. En su calidad de vicepresidenta, Boluarte sustituyó a Castillo, quien, ah, y aquí lo pone, AFP maneja la idea de los medios de comunicación corporativos. Según AFP, el que se dio un golpe de estado él solo fue Pedro Castillo, ¿no? Imagínese. Un poco dispersos los medios de comunicación en cuanto a sus ilogismos, en cuanto a su lógica. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Había una serie de fallecimientos, le insisto con esto, y pues le quiero comentar que desde ayer se manejaba como es que algunos miembros de ese Congreso cuestionan al resto del Parlamento, vamos, de esa Cámara, y al gobierno de facto por haber expulsado al embajador de México en el Perú. Quieren una respuesta para saber y consideran que fue una decisión injusta. Estamos muy, muy pendientes, muy pendientes de esto. Y ya para cerrar